en esta parte del tutorial vamos a ver cómo podemos incluir un ejemplo el diseño de ejemplos que tiene el libro de química vamos a copiar esta etiqueta para que empecemos el ejemplo acá en la página 108 lo vamos a copiar acá y se trata del ejemplo 2.1 el cual lo vamos a llamar aquí con negrilla probando la teoría atómica del alto muy bien cerramos la etiqueta de negrillas la de párrafo e iniciamos el párrafo en el siguiente dibujo las esferas verdes representan átomos de un elemento determinado en fin este es el texto del problema o del ejemplo miremos cómo aparecería en el libro muy bien ejemplo 2.1 probando la teoría atómica de Dalton nos tocaría pasar parte del texto a la siguiente página a partir de acá entonces si las esferas a partir de esta parte cortamos terminamos el párrafo y nos vamos a la siguiente página con el texto que hemos cortado muy bien y vamos a incluir el dibujo el dibujo lo vamos a centrar en este párrafo para eso utilizamos align center o sea todo lo que tenga el párrafo va a estar centrado que en este caso es una imagen y la imagen se encuentra en la siguiente fuente source en la carpeta imágenes y con el siguiente nombre miremos es este ejemplo 2.1a tiene 727 por 120 ese es el tamaño es ejemplo 2.1a formato jpg el ancho es 721 pero lo vamos a dejar en 510 ahorita miramos por qué cerramos la etiqueta de imágenes y cerramos la etiqueta de párrafo guardamos y miremos cómo nos va a quedar muy bien hemos pasado parte del texto acá a la otra página aquí está el dibujo si lo hubiéramos hecho de 700 obviamente nos hubiera quedado con un texto muy grande ahora vamos a continuar con el resto del ejercicio ya lo que nos tocaría es escribir la solución párrafo la solución en negrilla cerramos negrilla cerramos párrafo y escribimos aquí el párrafo aquí está el párrafo la solución los materiales de partida consisten en dos esferas verdes y dos esferas de color púrpura los productos consisten en una sola esfera verde y una esfera púrpura esto viola el postulado de dalton de que los átomos no se crean y se destruyen durante un cambio químico sino que simplemente se redistribuyen en este ejemplo los átomos parecen haber sido destruidos ahora continuando con el diseño del ejemplo vamos a incluir algo que se llama comprueba tu aprendizaje utilizando este formato el formato el formato tiene la etiqueta h2 un color café una imagen que enseñamos a ver que es lo que presenta en el libro un ancho de 46 y comprueba tu aprendizaje dentro de la etiqueta div este div que está acá vamos a escribir el texto de comprueba tu aprendizaje el cual es el siguiente en el siguiente dibujo aquí está el texto completo las esferas verdes representan átomos de un elemento determinado no nos detengamos a leerlo y vamos a incluir el dibujo para eso copiamos el anterior y simplemente cambiamos el dibujo por este que es ejemplo 2 1 b ejemplo 2 1 b como observaron tiene más de mil píxeles de ancho podríamos dejarle aquí 710 y vamos a ver guardemos como nos va quedando el ejemplo bueno bueno aquí está el completo aprendizaje observen el diseño de de este apartado en un fondo amarillo aparece el texto de la pregunta y aquí el dibujo se nos digamos que como parte de del número de página así que lo vamos a pasar a a otra página así es el dibujo a esa página vamos a ponerle un salto de página aquí un break de tal manera que no quede muy pegado al borde superior de la página y aquí vamos a escribir la respuesta para ello vamos a utilizar descartes js vamos a abrir uno de los de las respuestas de los comprueba tu aprendizaje anteriores puede ser este muy bien aquí aparece la respuesta para ese ejercicio o para ese comprueba tu aprendizaje es esta vamos a cerrar un poco acá y en gráficos vamos a desestimar este a borrarlo y a crear un nuevo texto es un texto es un texto en formato simple puesto que la respuesta es texto entonces vamos a escribir ese texto simplemente lo copiamos es este los materiales de partida consisten en cuatro esferas bueno no lo tengamos tamaño 22 procuramos que el color si sea negro lo vamos a poner en coordenadas absolutas digamos aquí a menos seis cero como como el espacio está un poco pequeño vamos a cambiarlo pongámosle 650 y el alto 200 volvemos al gráfico el ancho del texto dejémoslo en 600 apliquemos y miremos como nos queda esa respuesta ampliamos acá bueno hay que subirlo aquí un poco vamos a subirlo a dos quedó bien ahora lo guardamos y lo vamos a guardar como la respuesta 13 que ya teníamos prediseñadas dejémoslo así muy bien y ahora vamos a recurrir aquí en el archivo de embebidos donde están los diferentes formatos al final tenemos como se escribe la respuesta acá entonces la respuesta 13 aquí lo tenemos con un tamaño de 650 recuerden que cambiamos el tamaño del espacio guardamos y miremos como finalmente nos queda el ejemplo diseñado bueno aquí hemos pasado la imagen a la siguiente página aquí está y nos aparece el botón de respuesta para mostrar la respuesta obviamente aquí nos quedó un tamaño bastante grande de la letra es algo que podemos corregir es algo que podemos corregir cambiando el tamaño de del espacio del espacio miremos como quedaría esto se puede hacer gracias a que en descartes vamos a mirar acá la escena la hemos dejado con esta opción de escalar o sea que vuelve responsive la escena interactiva que aparece acá bueno observen que también he quitado la imagen que se nos había quedado acá y miremos nuevamente como nos quedaría el ejemplo diseñado ya con ese cambio que hicimos muy bien vamos a a ver como nos quedó ya queda un texto más presentable bueno eso es todo hasta pronto